¡Saludos, New Yorkians, Dominicanos, Cubanos y todos mis amigos de Latinoamérica! Amame por siempre, que sin ti no soy feliz Júrame por siempre, que tu amor no morirá Amame por siempre, que sin ti no quiero estar Búscame mi vida, que mi amor te quiero dar Te puedo olvidar, y no sé qué hacer Te busco en el mismo lugar, y no te puedo encontrar Quiero saber, si tú piensas en mí Las noches que me vistes tu amor, sentimos nuestra pasión Amame por siempre, que sin ti no soy feliz Júrame por siempre, que tu amor no morirá Amame por siempre, que sin ti no quiero estar Búscame mi vida, que mi amor te quiero dar Nadie más amado como tú Dime que tú, no te has olvidado de mí Que solo tu corazón, te pregunta por mí Te pido mi amor, perdóname Nadie más me ha amado como tú Regresa, vuelve a mí Amame, guiérame, búscame, bésame Amame por siempre, amame Amame por siempre, que sin ti no quiero estar Búscame mi vida, que sin ti no quiero estar Búscame mi vida, que mi amor te quiero dar Amame, guiérame, búscame, bésame Amame por siempre, amame Amame, guiérame, 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 búscame, bésame Amame por siempre, amame Amame, guiérame, guiérame, búscame, bésame Gracias.